El Ayuntamiento de Nezahualcóyotl convocó a los jóvenes de 30 a 39 años a que acudieran disfrazados a aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El reconocimiento para los jóvenes que llegaran vacunados o disfrazados a vacunarse era un kit de libros. Muchos jóvenes aceptaron la invitación y llegaron disfrazados y algunos hasta adornaron sus vehículos. Aunque estaba la promesa del kit de libros como regalo, la mayoría de los jóvenes aseguró que se disfrazaron por gusto y para incentivar la vacunación. Pues vengo a vacunarme así porque me agrada lo diferente, que sea algo diferente para motivar a los demás a que también vengan a vacunarse y vengan así disfrazados porque está padre.